El programa de la Universidad de Madrid Hay que quedar con los pajaritos que quieran, ¿y está? Bueno, bien para allá, bien para allá. ¡Venga! ¡Punta, punta! ¡Punta, punta! ¡Punta, punta! Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh. Y yo, de 1 a 55 es así, eh.